pero otra vez no es desayuno escolar si nos volvemos magos en estos momentos para separar de la merienda de los niños de las escuelas si no hay de nada todo está carísimo una merienda ya sale casi no que sale un almuerzo de un restaurante los tiempos de hola familia qué tal qué bueno verles una vez más por aquí por el canal yo soy arlenis y esto es není blogs y hoy estaré compartiendo con ustedes un tema desde mi experiencia personal que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la mayoría de las madres cubanas y por supuesto me incluyo y es que el arte de preparar la merienda escolar se convierte en todo un acto de malabarismo culinario y logístico así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que puedas descubrir por ti mismo cómo es todo este proceso de la oración conformación de la merienda escolar en cuba 2023 si me estás viendo desde otro país déjame saber en los comentarios cómo es todo este proceso de la merienda escolar si la institución educativa se le ofrece al niño o si deben llevarla desde su hogar buen día es muy temprano en la mañana apenas son las 5 y 45 quería mostrarles realmente cómo es todo este proceso de la oración de preparación de la merienda escolar tenía que hacerlo a esta obra así que no sé si la iluminación sea la más adecuada para firmarles pero nada manos a la obra lo primero que voy a estar haciendo es montando la cafetera para ese planito de café mañanero que sin el crearme que no camino así que les pido unos minutillos y en breve estoy aquí de nuevo con ustedes lo que yo habla aquí en la cocina de mi casa se siente en la casa del vecino así que voy a estar hablando bajito pero espero que ustedes me puedan escuchar yo les tengo ahí están estos tres posuelitos que son destinados estrictamente para el tema de la merienda escolar es decir no se emplean para otro menesteres de aquí de la casa sencillamente son los posuelos de la merienda de aitana son tres porque porque uno lleva la merienda de la mañana en otro la merienda de la tarde y en este tercero lleva el arroz blanco ahora le explico por qué tiene que llevar arroz blanco y es que por orientación de la escuela se determinó que los lunes y los viernes los niños debían llevar arroz pero que este arroz tenía que ser estrictamente blanco para disminuir la posibilidad de que se echa a perder así que no arroz amarillo no con gris no no y no solamente arroz blanco y realmente son bastante cómodos fácil de manipular sobre todo para ella que es pequeña a la hora de abrir lo que no tiene que hacer ningún tipo de fuerza un buen café de la mañana y este otro posuelito de acá que ustedes ven que me ha salido más que bueno porque aunque ustedes no lo crean este posuelito está con aitana desde preescolar y ya aitana está en tercer grado aquí le he hecho el refuerzo para el almuerzo a ver qué es esto o qué es el refuerzo generalmente y esto no es una cosa de ahora porque yo que tengo 35 años recuerdo perfectamente que siendo estudiante de primaria mi mamá siempre trataba de ponerme algo para reforzar el almuerzo porque para nadie es un secreto que aquí el almuerzo escolar no está bueno y son niños que se pasan un buen tiempo en la escuela y necesitan alimentarse porque la alimentación es primordial para el rendimiento académico y para su salud física y mental entonces este refuerzo no es que sea fácil caballero ok algo bien complejo pero siempre tratamos aquí en casa nosotros somos 55 boca comiendo siempre tratamos que de la comida del día anterior sacar algo para su almuerzo o no es para llenarse es sencillamente para reforzar el almuerzo ya sea chicharrita platanito frito un pedacito de pollo un pedacito de embutido lo que haya en ese momento y ya éste está preparado con lo que estará llevando de refuerzo para el día de hoy son unos pedacitos de carne como les explicaba no es para llenarse es simplemente para acompañar lo que le estarán dando en la escuela que no sé qué cosa será porque hoy es lunes y también tiene que llevar el arroz me imagino que le estarán dando un pedazo de pan chicharro frijol no sé la cuestión es que ya está la tiene para hoy su refuerzo y ni corta ni preciosa le estaré preparando también un poquito de chicharrita que tanto le gusta de hecho hay tan a veces se come la chicharrita en la merienda le gusta tanto pero tanto tanto la chicharrita que ella prefiere comérsela en la merienda de por la mañana hoy hay tan a le toca llevar si le toca porque esto no es opcional aquí la elección es muy difícil sencillamente se le prepara lo que hay y tienen que comerse lo que hoy le toca llevar este es el pan de la bodega el pan que se nos asigna por la por la tarjeta de abastecimiento un momentico seguro esta cosita que ustedes ven aquí con esta tarjetita nos asignan determinados productos alimenticios asignan racionalizan determinados productos alimenticios por persona durante el mes el pan es una bolita diaria por persona que lo que está pasando es que generalmente anteriormente cuando el pan del día anterior no venía se reponía ya fuese por día feriado porque no había harina porque no había sal porque no había aceite pan que no venga en el día no se repone y esto realmente es un golpe bien duro para muchas madres porque la merienda de los niños básicamente lleva es lo más fácil de conseguir pan de la bodega porque cuando en este caso por ejemplo cuando no viene el pan yo debo comprar con los particulares para un pan de molde me sale en este momento en 320 pesos así que es algo bien complejo lo que es lo menos cierto que un pan de molde me dura para varios días pero no se puede a base de pan de molde pan a precios de mi pymes lo difícil es que se le echa voy a estarle preparando pan con queso este queso me lo consiguió mi suegra gracias a dios porque realmente también es algo difícil conseguir algo que echarle al pan ya sea mantequilla queso queso crema eso hace rato que no lo veo en este caso pude conseguir que eso y ese que eso me dura bastante para el tema de la merienda exclusivamente para y ahora voy a calentar el arroz porque hoy es lunes y le toca llevar arroz blanco este es arroz que quedó del día de ayer bueno del almuerzo de ayer porque generalmente los domingos nosotros no comemos sino que hacemos un almuerzo tarde y en la noche pues picamos lo que haya así un pedacito de pan un juguito la repita si una friturita que si hay para un pan con una fría que pica lo que haya lo que se puede hacer en ese momento aquí tenemos su pomo de agua le es suficiente este pomito de agua lo cual es un tema constante de regaño porque estoy cansada de decirle a esa muchachita que debe tomar suficiente líquido cosa que no hace ahora se lo pongo a descongelar por si siente necesidad de tomar agua cuando llegue a la escuela miren lo que tengo acá este fue el regalo que nos hizo Aitana en el último aniversario de Dani mío cuando estuvimos cumpliendo nueve años de relación si no han visto el video se los recomiendo de hecho voy a estar dejándole por acá la etiqueta para que corran y puedan verlo es un videito muy casual que surgió de la nada como tanto de los los videos que hay hay por acá por el canal así que no se lo pierdan para la merienda de por la tarde le estaré preparando unas crepitas dulces y digo merienda de por la tarde pero realmente obviamente no estoy al tanto de saber si se come la merienda en ese orden es decir pan con queso en la mañana el almuerzo en el almuerzo y las crepitas en la tarde porque no me ha de extrañar si las chicharritas a veces se la come la merienda que las crepitas se la come en el almuerzo esto es un trabalengua bueno la cuestión es que estará haciendo esta receta que resuelve un mundo sobre todo por su simplicidad a la hora de hacerla claro está siempre y cuando se tengan los ingredientes en casa déjame saber en los comentarios si acostumbras a hacer en casa esta receta y si se le conoce con otro nombre por último estaría faltando lo que es la organización como tal de la luchera pero a estos señores le toca a Dani en lo que Aitana y yo terminamos de arreglarnos para llegar temprano a la escuela bueno familia y hasta aquí el vídeo de hoy esta rutina matutina es mucho más que una simple preparación de alimentos es un testimonio de amor dedicación fuerza y determinación de toda madre cubana en medio de esta situación de precariedad económica donde resulta muy difícil tener acceso a un determinado grupo de alimentos las madres no las ingeniamos para encontrar soluciones creativas cuando de mi vida escolar se trata me despido entonces de ustedes con la mejor de la sonrisa porque como siempre les digo una sonrisa nos puede sacar de mil apuros o por lo menos eso intentamos familia recuerden que se les quiere un mundo nos vemos en otro vídeo no me fallen bye 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 chau 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 chau